Jóvenes, muy buenos días. Espero que estén teniendo un excelente día. Soy el profesor Ronaldo y ya vamos a trabajar el curso de Historia del Perú. Y vamos a trabajar el siguiente tema. Los orígenes de los incas. Es un tema sumamente importante, lo cual vamos a ir indagando más adelante cómo se originaron los incas. Para ello es sumamente importante preguntarnos cuándo y cómo surgieron los incas. Para eso es necesario tener a las fuentes de información los incas. En este caso vamos a tener la intervención de algunas disciplinas, como por ejemplo de la historia, que se va a encargar de estudiar los sucesos y hechos del pasado. La segunda disciplina que va a intervenir y nos va a ayudar a conocer el surgimiento de los incas es la arqueología. ¿Qué es la arqueología? La arqueología se va a encargar de analizar los objetos históricos y prehistóricos. Ahí podemos observar en imágenes que la arqueología es de suma importancia porque nos ayuda también a conocer cómo surgieron los incas. Ahí podemos encontrar tanto en infraestructura, en cerámicas, entre otros artefactos. La antropología también es una disciplina que nos va a ayudar bastante a conocer sobre todo cómo era el hombre como ser cultural y como ser biológico. Por eso esas tres disciplinas creo forman la vertiente para poder conocer cómo surgieron los incas. Pero esas tres disciplinas obviamente se van a basar también en las fuentes escritas, que son conocidas también como las crónicas y documentos. Podemos observar en imagen algunos ejemplos. Luego también se van a basar en las fuentes materiales, que también se puede conocer como la construcción de la cerámica y textiles. Entre ellas tenemos, por ejemplo, a nuestra gran ciudadela de Machu Picchu. Otra fuente es la fuente oral, que básicamente se trata de los mitos y leyendas, que eran contados de generación en generación. Y como podemos observar en las imágenes, eran contados en un círculo. En un círculo se reunían y podían dialogar e intervenir cómo surgieron acerca, contando los mitos y las leyendas, que más adelante lo vamos a ir viendo también. Para ello también es sumamente importante, nos va a ayudar a conocer cómo surgieron en los incas las crónicas. ¿Qué son las crónicas? Las crónicas son los primeros documentos escritos. Estamos hablando de fuentes escritas, ¿verdad? ¿Y a qué se van a dedicar las crónicas? Las crónicas van a ser los documentos escritos que van a hablar básicamente de los incas. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, una imagen. Estas fueron escritas por españoles y algunos mestizos indígenas después de la conquista del Tahuantinsuyo. Para el análisis de las crónicas se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, es que se transmitían oralmente los sucesos del pasado, como ya les mencionaba anteriormente, ¿no? De generación en generación. Es decir, como que cada persona contaba a su estilo y a su manera. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que los cronistas interpretaban empleando categorías del pensamiento europeo, ¿no? Entonces, los cronistas, en su mayoría españoles, empleaban, como ellos no sabían el idioma, hacían una interpretación con un pensamiento totalmente europeo, ¿no? Con eso no se llegaba también a la conclusión, exactamente al análisis completo de lo que es el origen del Tahuantinsuyo. Y finalmente encontramos el desconocimiento de la lengua aborigen. Es como que, como no conocían, eran extranjeros o habían perdido su linaje en el transcurrir del tiempo. Es por eso que el desconocimiento de la lengua aborigen, al hacer ellos una interpretación suya, también va a haber algunas discrepancias entre algunos autores, ya que los autores van a tener diferentes posiciones acerca de las posiciones, ¿no? Ahora vamos a pasar a un tema que es también sumamente importante, que es el Tahuantinsuyo. Y vamos a ver la primera parte del Tahuantinsuyo. La localización. Abarca toda la parte central y occidental de América del Sol. Como podemos observar en el mapa, toda la parte está subrayada de un color más intenso. Está abarcado a los países de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y una parte de Colombia, ¿no? Tienen una extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Es decir que todo este territorio tenía esta cantidad de extensión, ¿no? La capital era el Cusco, que también era conocido como centro u ombligo del mundo, ¿no? Aquí vemos al Cusco, ¿no? Que es más conocido así, pero con el pasar del tiempo se fue cambiando la pronunciación de la capital. ¿Cuáles eran los límites? Los límites por el norte tenemos al río Ancasmayo o azul en Colombia, por esta parte. Por el sur tenemos al río Maule, río o también el río Bio Bio en Chile. Por el este vamos a encontrar a que está a la ceja de la selva alta, ¿no? Toda la ceja de la selva alta. Por el sureste vamos a encontrar que está limitada con Tucumán, con Argentina, ¿no? Por esta parte. Y finalmente por el oeste con el océano Pacífico. Estamos en el océano Pacífico y el océano Atlántico. La división. La división fue realizada por Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui fue uno de los incas que va a dividir en cuatro partes. Va a dividir en cuatro partes el imperio del Tahuantishuyo, ¿no? Primero vamos a encontrar al Jincei Tsuyo, que estaba ubicado al noreste del Cusco, que era también conocido como la región Tigrillo, ¿no? Luego encontramos al segundo, que es el Cuyasuyo, que también era conocido como... que estaba ubicado al sureste del Cusco, ¿no? Que era conocido como la región Llama. El tercero, el Antisuyo, que estaba ubicado al noroeste del Cusco, la región Jaguar. Y finalmente el Contisuyo, que estaba ubicado al suroeste del Cusco, ¿no? En la región Cóndor. Aquí en el mapa podemos apreciar, aquí primero observamos en esta pequeña parte, toda esta parte. El mismo mapa que observamos con anterioridad, lo podemos observar aquí. Obviamente, haciendo ya, acercándonos más, veamos todo esto, ¿no? Y en el lado derecho vamos a observar lo que es la división, ¿no? Que abarcaba una parte de Colombia, Ecuador y Perú, y el Antisuyo va a abarcar desde Colombia, Perú, Ecuador, hasta Bolivia, el Antisuyo, ¿no? De la parte de Rosado. El Contisuyo, la parte central, que abarca en Perú. Y finalmente encontramos al Collasuyo, que está en Argentina y Chile, ¿no? Y aquí podemos ver un pequeño esquema de la división territorial, donde encontramos el Hanan y el Turin, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Para los que no saben, vamos a ver cuál es el Hanan y cuál es el Uri. Ahora, también es sumamente importante hablar sobre las leyendas sobre el origen del Imperio de los Incas. Vamos a encontrar una infinidad de leyendas que van a contar sobre el origen del Imperio de los Incas, ¿ya? Entre ellas vamos a encontrar la leyenda de los hermanos Aya. ¿Qué nos dice este? Bueno, es también importante mencionarles que fue narrada por el colonista Fandias de Betanzos y dice lo siguiente, ¿no? Él nos cuenta de que de la comarca de Pacaritambo, que era también conocido como la Posada de la Producción, Posada del Amanecer, el Cerro de Tampocotoco, salieron los hermanos Ayer. Ellos eran cuatro hermanos varones, ahí tenemos a Ayar Manco, a Ayar Cachi, ahí tenemos a Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu, y Ayar Auka, ¿no? Los cuales estaban acompañados de sus cuatro hermanas y esposas a la vez, que eran Mama Occhio, Mama Huaco, Mama Cora, y Mama Rúa. Los hermanos sintieron envidia de la fuerza de Ayar Cachi y lo encerraron en Tampocotoco, ¿no? Posteriormente, Ayar Uchu se convirtió en piedra en el Cerro de Guanacabre y Ayar Auka, de su sitio lo mismo, en el Inticancha. Y por último, Ayar Manco, acompañado de sus hermanas y de su esposa, fundó la ciudad del Cusco, ¿no? Eso es todo el síntesis que podemos sacar de los hermanos Ayer. Ahora vamos a ver la leyenda de Manco Capac y Mama Occhio, que nos cuenta la historia. Esta leyenda fue narrada por el cronista Garcilaso de la Vega, más conocido como el Inca Garcilaso de la Vega, que nos cuenta lo siguiente. Él nos cuenta que en tiempos muy antiguos, donde todo estaba lleno de barbarie y miseria, el Sol creó una pareja, Manco Capac y Mama Occhio, quien era su esposa y hermana a la vez, ¿no? Los puso en el lago Titicaca y les dio un cetro o bastón de oro. Hecho esto, el Sol les dio la orden de ir por el mundo a civilizar a la gente, encargándoles también, hincando con la vara en todos los lugares que conociesen y que el terreno donde ésta desapareciese, fundara un reino. Además, los nombró señores de la tierra y les dio el título de reyes, ¿no? Reconociéndoles así, como hijos suyos, y encomendándoles la implantación de la religión solar. Llegando al cerro Buenacaure, donde el cetro fue tragado por la tierra, decidieron entonces hacer el valle del Cusco, su morada, ¿no? Seguimos. En lo que siguió, todo fue un progreso y felicidad. Manco se hizo rey y maestro de los varones, enseñándoles a labrar la tierra y hacer canales de regadío, mientras que su esposa, Mamoglio, se encargó de enseñar a las mujeres las labores femeninas, ¿no? Especialmente el hilado y el tejido, ¿no? Su siguiente, Manco fundó la ciudad del Cusco en nombre del dios Huiracocha y del Sol. Esas fueron las dos leyendas que nos hablan acerca sobre el origen del imperio de los incas, ¿no? Ahora vamos a ver qué son la capa cuna. La capa cuna, ¿qué nos quiere decir la capa cuna? La capa cuna era una lista o relación oficial de los gobernantes, ¿no? Que estaba compuesta básicamente por dos dinastías, la del Urín Cusco y la del Hanán Cusco. El Urín Cusco a la que pertenecieron los cinco gobernantes quienes moraron en el Iticancha, el primer templo dedicado al Sol y el Hanán Cusco pertenecieron los siete gobernantes restantes donde cada uno levantó su palacio particular, ¿no? Y en el Urín Cusco vamos a encontrar como ya la mencionaba a los cinco gobernantes. ¿Quiénes son? El Urín Cusco como ya les había mencionado al inicio, el Urín Cusco es la parte baja del Cusco, la parte baja. Uri es parte baja. ¿Quiénes se encontraban ahí? Tenemos a Manco Capac, a Sinchi Roca, a Yoke Yupanqui, tenemos a Maita Capac y tenemos a Capac Yupanqui, ¿no? Todos estos personajes, estos cinco integrantes eran considerados curacas, ¿no? No eran considerados incas, en realidad. Unos libros mencionan que sí eran incas, pero algunos tienen alguna discrepancia, ¿no? Yo lo he puesto ahí como énfasis para que quede ahí, quedan considerados como curacas. Mientras, en el Hanan Cusco encontramos que es la parte alta, es la parte alta del Cusco, ¿no? Ahí vamos a encontrar a Inca Roca, vamos a encontrar a Yaguar Huaca, vamos a encontrar a Huiracocha, vamos a encontrar a Pachacutec y a Tupac Yupanqui, a Huayna Capac y a Huascar y finalmente vamos a encontrar a Atahualpa. Desde Pachacutec hasta Huascar son considerados los incas que hicieron un gran avance en todo el imperio incaico, ¿no? Atahualpa no era considerado del Hanan Cusco ya que pertenecía a la dinastía quitañista, ¿ya? Eso es todo lo que podemos mencionar acerca del Capacuna, ¿ya? Entonces, eso ha sido todo por la clase del día de hoy, espero que les haya agradado, en la siguiente clase estaremos viendo los gobernantes de la etapa pre-imperial y la etapa imperial, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, nos estaremos viendo la siguiente semana. y la próxima semana.